¿Cómo está? Nos gusta, lo vemos todo muy bien por acá, esperemos que por allá también todo muy bien. Profe, ¿qué nos comenta de esta situación que nos toca de jugar con Nueva Zelanda? Usted agarró una papa caliente, como le decimos acá, a esa selección mexicana que estuvo a minutos de quedar afuera de todo y creo que con la base del equipo de la América armó algo sólido que le permitió superar con relativa tranquilidad el repechaje, ¿no? Sí, mira, la verdad es que yo veo una situación completamente distinta a la que vivió México, a la que está viviendo ahorita Perú por lo que tú estás diciendo, ¿no? A mí me tocó entrar de relevo para esos dos partidos obviamente yo no podía trabajar con la gente que vivía trabajando en la selección porque no tenía mucho tiempo para trabajar entonces decidimos trabajar con el equipo que yo venía trabajando, tenía 10 mexicanos, más gente que estaba en la liga y bueno, creo que ahora lo que ha hecho Careca con ustedes ha sido espectacular, ha sido un trabajo muy bueno tienen una selección muy comprometida, que está jugando muy bien al fútbol que desafortunadamente están en esta situación de refresca porque era un equipo como venía jugando y como venían haciendo las circunstancias, seguramente se veía que iba a entrar directo al Mundial pero pues realmente no veo un problema como está jugando y como está comportándose la selección peruana y que seguramente conseguirán ese paso, ese pase hablar de la selección de Nueva Zelanda realmente es muy distinto porque yo he vivido una selección de Nueva Zelanda muy distinta a la que está jugando ahora con otro técnico en otras circunstancias completamente diferentes pero bueno, yo lo que les puedo aportar es que veo muy muy sólido a Perú y seguramente estarán festejando ese pase a la Copa del Mundo en poco tiempo Profe, y de lo que usted enfrentó a Nueva Zelanda, a la Nueva Zelanda de este año que también enfrentó a México en Copa Confederaciones ¿Qué noto distinto? ¿En qué ha evolucionado Nueva Zelanda? ¿O cuál era mejor de los dos equipos? Yo creo que es mejor esta, sin duda alguna la que está porque es más joven, son más rápidos es más joven, la anterior buscaba nada más el pelotazo, era mucha gente gratota no dejan de tener, no es una gente alta pero todavía no le veo una cuestión de juego como está acostumbrado el enfrentamiento que tiene en Sudamérica yo creo que sí veo un poco más sólida esta selección actual por la juventud que tiene, por la actitud que tienen los nuevos jugadores de Nueva Zelanda pero reitero, me parece que ante el Perú que estamos viendo hoy en día seguramente Perú pasará sin ningún problema la etapa y estará en el monteardo Profesor Herrera, cuando a usted le tocó jugar justamente este repechaje ¿Cómo fue el fichurio de los partidos? ¿Primero fueron a México, o primero jugaron en México y luego cerraron en Nueva Zelanda? ¿O primero fueron a Nueva Zelanda y luego cerraron ya en México? Primero jugamos en México, se jugó en México y terminando el partido nosotros volamos en un charter a Los Ángeles y de Los Ángeles directo hasta Australia y a Sidney y de ahí estuvimos dos días en Sidney y después nos fuimos a Wellington que fue donde nos tocó jugar ahí en Nueva Zelanda en Wellington, una cancha espectacular que realmente no es una cancha de fútbol, es una cancha del deporte no rugby de los deportes, pero una cancha espectacular con un set hermoso y la verdad es que llena la cancha pero pues la gente no pesa la verdad nosotros ganamos 5-1 en México íbamos ganando 3-0 allá en Nueva Zelanda y cuando nos hicieron el 3-1 parecía que nos estaban empatando el partido porque la gente disfrutaba y emocionaba por el gol que había hecho en Nueva Zelanda pero realmente nada que ver con lo que se vive en Sudamérica o en la Cogestad para una eliminatoria mundialista Profe, Miguel Herrera, bienvenido a Capital deme 30 segundos que tengo que ir al corte, a la pausa nada de repechaje Profesor Miguel, continuamos entonces aquí con la conversación con Daniel Canachiro y con Diego Rebagliati Diego, Diego Sí, profe, el periplo que tuvo que hacer para llegar a Wellington para jugar ¿Cuánto tiempo duró? le digo por qué porque acá en Perú se ha planificado el viaje de la siguiente manera vuelo directo en Charter hasta Wellington hasta Auckland hasta Auckland, perdón hasta Auckland ¿Cuántas horas? 14 horas y luego un vuelo de Auckland y luego un vuelo de Auckland de solamente 45 minutos en comparación con lo que ustedes hicieron con toda la travesía que ya nos ha comentado o sea, ¿le parece un acierto la forma como está planificando la selección peruana el comando técnico de Ricardo Gareca? Totalmente totalmente un acierto un acierto muy bueno la verdad que nosotros lo planeamos así porque cuando terminó el partido aquí en México fuimos a Los Ángeles directo y de ahí fuimos directo hasta Australia preferimos quedarnos dos días en Sydney para poder trabajar allá más tranquilos pero llegar directo a Nueva Zelanda después nos dimos cuenta que no hay ningún problema porque primero la gente allá todavía el fútbol no es una gran pasión allá obviamente se desbordan con el rugby y con el otro deporte que tienen allá el cricket el cricket y bueno pues no te dejan trabajar muy a gusto la gente no está ni enterada de lo que pasa con esas retecas sin todo el viaje está muy bien planeado porque llegar directamente ya hasta Nueva Zelanda es un ahorro total son catorce horas donde seguramente los jugadores van a ir muy tranquilos porque además si es un charter pues subes al avión no hay ningún problema de que vayan con esa tranquilidad de saber que van a llegar directos a su país y si de pero que la Nahuel entonces es un vuelo muy cortito y ya llegar a estar en el partido yo creo que lo más que podrá ser la que matarse al horario al horario de pues obviamente el cambio de horario que tiene no sé cuántas horas vayan a tener la diferencia entre Perú y Nueva Zelanda 18 perdón 18 es menos entonces es menos problema porque prácticamente es un día cuando la broca es cuando es con Europa con 7 o 8 horas ajá cuando tú estás durmiendo ya está levantando y cuando ellos están levantando tú estás empezando a dormir entonces prácticamente es un día entonces no es muy similar a lo que nos pasó a nosotros no hubo tanto problema de adaptación a los y había mucho mucho viento el día del partido no que han hablado de que el viento era un factor eso podría ser un factor no la verdad es que nada ese día el clima estuvo espectacular reitero la cancha si juegan ahí en Cuelito la cancha que seguro es donde juegan siempre es una cancha espectacular entonces no no creo que tenga ningún problema la llave es peruana profe perdón la llave la llave finalmente podría ser peruana que tiene que hacer Perú sin ninguna duda sin ninguna duda la verdad es que como están jugando los equipos como está jugando Perú con el trabajo que ha hecho Gareca espectacular sin ninguna duda yo podría apostar a observar que Perú estará en el mundial pero